Pero no os olvidamos de que en Madrid son 4 millones de personas y luego hay 40 millones de personas y muchas viven en lo rural. Y que les suda la polla a Madrid. Y suda la polla a Madrid, la España vaciada, todas esas cosas. Lógicamente. Y hay programas que se ocupan de eso, pues donde se tiene que ocupar, en la 2, en la televisión pública. ¡Agrosfera! Que pagamos todos. Me encanta, me encanta eso. Agrosfera es de los mejores programas de televisión que hay. Uf, lo veo yo mucho, ¿eh? ¿No hay late nights desde una huerta? No hay, no hay. Eso no se ha trabajado. Nosotros fuimos un día, ¿os acordáis? A un pueblo de Toledo a hacer un programa. Sí, hombre, a Sonseca. De verdad, de la segunda temporada o algo así. Fue la primera salida. Igual fue la primera salida. Que fue un pídeselo a que venís a mi casa a hacer el programa. Eso es. Y fuimos para allá. Fuimos allá a un patio de un pueblo. ¿Y cómo nos lo pasamos? Esa es súper bien. No tienen torrenos. Había gallinas allí. Es magnífico. Es que hay que salirse ya de la cosa de Madrid, Madrid, Madrid central y no sé qué. Ay, Carmena. Venga a la mierda ya. Ay, Carmena que ya no puede hacer magdalenas. Y Ñigo ya no puede casar veganos con gays. Ay, por Dios. Bueno, hay más España, joder. Y hay más mundo. Que no pasa nada. Salgamos ya de esa burbuja cookie. Por eso recomendamos, por favor, que veáis Agroesfera para que flipéis con 50 segundos de lo rural. Y ojo también porque pasa una cosa con lo rural. Que los urbanitas tenemos mitificado el campo. Sí. El campo es todo… Son todo unicornios. Hay justicia en el campo, todo está bien. El campo es una puta mía. O sea, el campo… Es duro, es duro. La naturaleza es durísima y muy injusta y nunca ganan los buenos, ¿no? Vamos a ver 53 segundos del mejor programa que hay ahora mismo en Televisión Española. Agroesfera. Adelante. Este es el gusano gris. Porque si puede usted observar cómo ha roído la planta, ¿eh? Claro. Se ha comido la planta, entonces la mata, la corta y se muere. Esto hay unos plaguicidas que se echan para que… Hay el gusano. Ha sido una huerta totalmente ecológica. Va a empezar el gusano. Cuando se llega por la mañana y se ve que la planta está un poco triste, pues entonces hay que buscarlo. Claro. Hay que buscarlo. Hay veces que tiene uno la suerte y lo encuentra y hay veces que no. Claro. Y esto, pues entonces, se llama forma expeditiva. No, mira, la toma por culo. ¡Bravo! All right. All right. Ya, es mi alma. Forma expeditiva. ¿Por qué lo hace? Porque la huerta, como bien ha explicado… Es ecológica. Es ecológica. Claro. No pueden echar insecticida ni nada. Claro, claro. Entonces el gusano se pone gordo. El gusano gris. Que tiene nombre de Juego de Tronos. Juego de Tronos, sí, sí, sí. Déjame que describa que se ve un, pues eso, un hortelano ahí. Está en la huerta. Entonces hay un pedazo de gusano bastante gordo que se está comiendo la planta. Sí, que está triste la planta. Y claro, al ser su negocio las plantas y no los gusanos, pues coge una navaja… Es que es un cuchillo romo, como de mantequilla. Sí, 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 sí. Sí, como de mantequilla. Mata al gusano por medio de partirlo en dos gusanos. Igual eso es peor. La forma expeditiva. ¡A tomar por culo el gusano! Y por estas razones recomendamos que no olvidemos nunca lo rural, el campo… ¡Qué bonita escena, eh! A mí me ha parecido precioso porque es una metáfora también perfecta de cómo funciona el campo, porque el campo no es todo bonito. Y siempre tenemos toda la fantasía. No, y ahora me voy ahí a una casa y tal, y he hecho unas gallinas… Claro, y al gusano le hacemos un pequeño aquapar para que disfrute. Le ponemos más plantas. No, hombre, al gusano, si se come tu planta, pues al gusano hay que matarlo, claro. Exacto. Madre mía, vaya manos tenía el señor, eh. ¿Te vas a fijar los dedos? ¿A tu peco en este hombre? Podemos ver otra vez, aunque sea así… ¿Se puede ver, Pablo, otra vez? El nivel de esos dedos… ¡Ah, y la risa! ¡Cuidado! ¡Se me había olvidado! ¡Hostia, pero por qué no! Es que con la risa nuestra no hemos escuchado eso. Se me había olvidado la risilla del señor. A ver. Vamos a ver los últimos segundos. Venga, Pablo. Lo mata. Mira, a tomar por culo. Espera. ¿Tú crees que podemos guardar ese cacho de audio para cuando decimos nos anda un Ondas? Eso es. Con que, ¿verdad? ¿Se puede sacar a tomar por culo y la risilla? A tomar por culo. ¿Se puede acoplar esto a lo de hola, soy Vicente del Bosque? Esto se puede acoplar a todo, eh. Por favor. Toma por culo. Es que además hay una pausa de un par de segundos que el tío dice… Mira, el gusano. Estaba vivo gusano y ahora está muerto. ¡Te he ganao! Soy mejor que tú como especie. Bueno, grande. Grande este señor. Y viva lo rural. Ya está. Ya está. Pues un aplauso para Kike, con el vista de lo rural una vez más. Gracias. Gracias por ver el video.